La gente no entiende que la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo y por ende recibe todas las toxinas y parabenos de forma directa. Fueron las palabras que afirmó la experta en nutrición y ciencia de los alimentos, Nathalie Marcus, durante una reciente entrevista con el emprendedor mexicano Oso Traba. ¿Qué deberíamos de remover todos? Por ejemplo, salmón y atún. ¿Remover salmón y eso es lo que más te dicen? Está lleno de mercurio, lleno. Lo que más se encuentro en pacientes con enfermedades autoinmunes y cáncer. Y con problemas neurológicos. Estamos intoxicados de mercurio. ¿Por qué? Porque son pescados muy fishy, muy grasosos. Y acuérdate que las toxinas se pegan a la grasa. Son liposolubes. Aman la grasa. Es un pez que vive muchos años en el mar. Es el atún y el salmón. Entonces, si se llenan de estos hidrocarburos y llegan al mar, y nosotros estamos comiendo esos hidrocarburos, esos metales tóxicos que se pegan a la tiroides, al cerebro, a los huesos. Entonces, son alimentos muy tóxicos. Ahí debemos de comer pescados chicos, por ejemplo. Que comen sardinas, por ejemplo. Macarela, anchoas, boquerones que no viven mucho tiempo en el mar. Su vida es muy corta y son pescados más limpios. Róbalo, no es tan grasoso. Huachinango, lenguados, por ejemplo. Entonces, también hay que saber qué comer. ¿Qué más deberíamos remover? Por ejemplo, químicos. Un bloqueador de cara. La gente no entiende que la piel es el órgano que recibe todo. Natalie recomendó elegir mariscos bajos en grasa y de vida más corta como el róbalo, el huachinango, lenguados y pescados pequeños que se alimentan de sardinas y se consideran altamente nutritivos y saludables. Natalie, al igual que otros expertos en nutrición, aseguran que los peces depredadores de gran tamaño como el pez espada, el tiburón, el atún rojo y el pez mero, tienden a acumular mayor cantidad de mercurio en sus tejidos y que a lo largo de la cadena alimentaria marina se convierten en peces portadores de sustancias tóxicas. Su consumo afecta el desarrollo del sistema neurológico de forma directa a mujeres embarazadas y niños. Se ha descubierto en el análisis de los peces que se crían en la presa de la Purísima una gran cantidad de arsénico. También se descubrió mercurio. Mercurio también se encontró plomo, uno de los metales más pesados y más letales. Quienes consuman esos peces tienen una altísima posibilidad de envenenarse. El ser humano tiene la capacidad de vivir 100 años genéticamente o más. Hoy la gente longeva, los centenarios, 106 años, 120 años, comen algo y tienen características en común que hay que copiar. ¿Qué son? Bueno, uno, que es gente que no se rinde. Es gente que le gustan los desafíos, que no se queja, que no es víctima. Mujeres que han perdido al marido, que tuvieron cáncer, que les cortaron la pierna y que siguen luchando. Así que recomiendan seleccionar los mariscos que usted consume habitualmente, peces que contengan menos grasa, que permanezcan menos tiempo en el mar y de vida más corta. El mercurio es un metal pesado, altamente tóxico, que afecta el sistema nervioso, el desarrollo fetal y en niños pequeños podrían tener problemas cognitivos. También es importante señalar que la gravedad de los efectos depende de la cantidad de mercurio ingerido y la frecuencia de su consumo. En personas adultas podría incluir daños renales, cardiovasculares, respiratorios y en algunos casos inmunológicos. Entonces necesitamos comer morados o una cápsula de resveratrol o una cápsula que diga polifenoles o que diga acaí o macaberry. Todos estos morados nos ayudan de muchísimas formas. Gracias por ver el video.